La decimotercera edición de FeriMotor arranca el 25 de abril en las instalaciones del IFAB. Este año cuenta con una superficie de 10.000 metros cuadrados donde se darán cita 20 expositores y 28 marcas. El pasado año, como recordarán, pues por decisión de la asociación no se celebró la feria por la difícil situación económica por la que se estaba pasando. Pero este año se retoma FeriMotor con muchísima ilusión, se retoma con mucha ilusión y tenemos un punto importante, tres razones importantes para tener ilusión y saber que va a ser un éxito. En primer lugar porque se va a aprovechar el plan PIBE del gobierno, todo encaminado para estimular las ventas de coches, sumado también, por supuesto, a los precios especiales de feria y a las ofertas importantes de financiación. La entrada a la feria cuesta un euro y es gratuita para los menores de 14 años. Se espera superar así la barrera de los 11.000 visitantes de la pasada edición celebrada en 2011 y más en un momento en el que el mercado de segunda mano está creciendo. En los datos últimos estamos ya próximos a tres unidades por un coche nuevo vendido. Es un dato que hace dos años, tres años, estábamos a uno y medio, uno y medio y ahora estamos casi en tres, estamos casi cogiendo el tres. Además, este año como novedad se ampliará el parking de la Avenida de la Ilustración para los visitantes y también se ofrecerá un servicio de guardería.